Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie Hoy no voy a hablar de Teruel, voy a hacer un pequeño paréntesis aunque casi casi de Teruel Pero es San Valero, que es el santo patrón de la ciudad de Zaragoza y me apetece hablar de un artista mayúsculo de la ciudad de Zaragoza, que es Manolo Cabeza Bolo Un artista que el otro día, con amigos, lo comparaba con Tipicol o con Tony Leblanc, y luego explicaré por qué Y es que la noticia de lo que llevamos de año, vaya Iba a decir que de esta última semana, pero es que en todo lo que llevamos de año no ha habido nada más desde mi punto de vista más interesante en el panorama audiovisual español que haya salido al mercado el último disco de Manolo Cabeza Bolo que lo compré el viernes, salió el viernes a la venta yo lo compré, aunque lo había colgado en internet y que haya colgado el Tanto Tonto Monta Tanto que es como se llama este último disco, la verdad que el nombre es maravilloso luego además también explicaré una sospecha que tengo sobre este título de este disco pero eso, el hecho de que esté colgado en internet me incitó más a comprarlo a mí me gusta comprar discos de gente como Manolo Cabeza Bolo, Violadores del Verso y otros artistas que cuelgan sus canciones en internet para que cualquiera se las pueda descargar en un acto de generosidad es decir, si no tienes pasta, descárgate el disco escúchalo, disfrútalo, no hace falta que pagues pero si tienes pasta, si tienes trabajo lo lógico es que lo compres porque además, ya no solamente por tenerlo que también tiene su encanto el tener los discos pero es que un disco cuesta un montón de tiempo el hacerlo, el hacer las melodías el hacer las letras esos artistas comen todos los días además un disco tiene un coste de producción yo no sé cuántas copias habrán sacado pero hay que adelantar un dinero ha habido más gente que ha trabajado no solamente los artistas los técnicos, los que han grabado los que han masterizado los que han hecho las remezclas todo lleva a una serie de personas que trabajan allí los diseñadores el ilustrador que ha dibujado la portada y porque además me costó 17 euros que la segunda vez que lo escuchas ya se ha amortizado el precio y yo ya lo he escuchado varias veces este disco, por lo tanto en menos de una semana he amortizado ese dinero que invertí además hice una cosa que seguramente no les interesará mucho pero me apetece contarlo porque para mí fue un acto de romanticismo después de haber comprado el disco yo me fui a Gallocanta quien no conozca Gallocanta es un pueblo al sur de la provincia de Zaragoza prácticamente lindando con la provincia de Teruel donde van a invernar muchas grullas hace unos años hicieron un censo y censaron me parece que unas 114.800 o algo así redondeando unas 115.000 que una grulla si no la han visto es un animal muy esbelto cuando abre las alas puede ocupar pues metro ochenta hasta casi los dos metros y medio dependiendo de la edad y dependiendo del tamaño de ese animal en concreto cuando vuelan vuelan en formación haciendo una V un espectáculo precioso y un espectáculo visual pero auditivo el trompeteo de estos 115.000 animales es una maravilla además se come de maravilla en Gallocanta allí hay muchísimo azafrán y el otro día me comí un conejo bueno me comí uno repetí tres veces arroz con conejo con azafrán vamos yo creo que me he ganado el infierno tanto disfrutar tiene que ser pecado y por qué me fui a Gallocanta y por qué lo comento aquí pues vamos a ver Gallocanta era el pueblo de mi abuelo que cuando los últimos años cuando vivía aquí en Zaragoza vivía en la calle Navas de Tolosa que es donde ensayaba Manolo Cabeza Bolo además Manolo Cabeza Bolo ensayaba en la parte de atrás de una pastelería la pastelería Esteban que tenía unas napolitanas que eso era una maravilla bueno y mi abuelo vivía en un primer piso entonces lo escuchaba perfectamente y yo cuando iba a casa de mi abuelo pues tanto en la calle como desde casa de mi abuelo pues escuchaba sus ensayos que a veces de hecho para picar le preguntaba a mi abuelo ¿qué tal los punkis? siempre estaba haciendo ruido no sé qué bueno entonces bueno pues me apetecía escuchar este disco y así pues también recordar a mi abuelo y recordar también esos años supongo que duros más duros que ahora de Manolo Cabeza Bolo pues porque tener que ensayar en un sitio así cuando todavía no iba ni con banda que ensayaba él con su guitarra bueno de hecho ensayaba y actuaba él con su guitarra porque es una maravilla Manolo Cabeza Bolo yo le he visto actuar desde los lugares más infectos hasta sitios bastante bastante guapos de hecho en festivales ha llegado a juntar a un bollón de gente y además este fin de semana es que allí en Gallo Canta también estuve viendo bueno no estuve viendo lo que te aparece lo de los Goya que fue un espectáculo eso sí que fue infecto y repugnante o sea una banda de cretinos que han hecho el ridículo en taquilla este último año que le dediqué un podcast si quieren escuchar los datos de lo de este año es que ha sido vergonzoso pidiendo dinero público o sea estando en más de un 14% en España además si le subimos la subida al salario mínimo de profesional si este gobierno que es para pegarse un tiro que ya ha echado para atrás a un montón de inversores extranjeros que además quieren derogar la reforma laboral o sea con la que nos espera en los próximos años en España y esta patulea del sector del cine que no son capaces de atraer público a las salas piden más dinero público dicen pero como que dinero público dinero público no existe es dinero robado a los contribuyentes o sea porque el cobro de los impuestos es una expropiación coactiva el estado son quienes tienen las armas quienes tienen la policía quienes tienen las cárceles el sector bancario que está totalmente intervenido por el estado y si no les pagas te embargan o acabas en la cárcel en lugar de aprender de gente como Manolo Cabeza Bolo que se ha estado buscando siempre la vida o sea tocando a veces lo que digo pero en sitios indescriptibles y dirán bueno y tú casi eres ahí pues verlo verlo o sea yo he estado en muchos sitios luego en sitios que también bueno por ejemplo yo lo he visto muchas veces en el Berlín que no era el sitio mejor ni más glamuroso de Zaragoza pero sí que tenía mucho encanto o en casetas que lo he visto actuar muchísimas veces para quien no lo sepa casetas es un barrio rural de Zaragoza además tiene una cosa curiosa sales de Zaragoza llegas a Utebo que es pueblo con ayuntamiento propio y luego está casetas más allá que es barrio de Zaragoza pero bueno siempre ha tenido muchísima vida musical casetas especialmente hace unos años y ahí actuaba muchísimas veces Manolo Cabeza Bolo unas veces como telonero y otras veces como artista principal pero arrastrando una cantidad de público increíble y no porque cantase bien no porque tocase bien la guitarra que no lo ha hecho nunca pero bueno tampoco Lola Flores o sea que ni canta ni baila pero no se lo pierdan como publicó el New York Times pero en cambio Manolo pues pasaba lo mismo que con Lola Flores el conjunto del espectáculo todos sabíamos sus canciones íbamos muchísima gente de propio para verlo y todo era una fiesta o sea desde los cárteles hasta los aledaños de los bares los bares de abuelos de alrededor de los bares donde iba a actuar también ibas allí pues a los bares de viejo donde te bebías las cervezas mucho más baratas pues bueno y era todo un festival además todos no sabíamos sus canciones por dos motivos fundamentales o sea uno uno porque sus letras no son especialmente complejas pero segundo también porque versionaba canciones conocidas y cosa que bueno ahí también hay otra patulea si los del cine son malos aquellos que defienden la propiedad intelectual es otra cosa estúpida yo me acuerdo de chaval en el año 96 cuando saca la venta ya era hora le desautorizaron algunas canciones incluso llegaron a quitar de la venta el disco y además una cosa ridícula porque saben que consiguieron con eso lo primero que le dieron mucha más publicidad en toda la prensa salió eso sus cintas se copiaban masivamente recordemos que en el año 96 sobre todo para aquellas personas más jóvenes no solamente se vendían discos sino también se vendían cintas de casete y era muy fácil copiar con la doble pletina que muchos equipos de música pues tenían dos cintas entonces reproducías una y grababas en la otra y luego además las copias que había editadas y que no se podían vender de forma oficial se vendieron en el mercado negro además en el mercado yo se lo compré a un negro de la base o sea un yankee que traía muchos discos porque sus padres eran militares de la base aérea de Zaragoza y traía muchos discos de rap y tal pues a este mismo fue el que me consiguió este disco que si no si no hubiese sido por esta censura seguramente ni se lo hubiese comprado como buena noticia hay que decir que ahora se pueden comprar en la página de Gordiscos con toda la ley pero bueno como digo es una cosa ridícula de hecho tan ridículo es que no dejen versionar canciones les voy a poner un ejemplo que es vamos voy a poner un ejemplo mío pero que seguro que a todos los que me están escuchando les ha pasado en alguna ocasión que han descubierto grandes grupos o grandes canciones gracias a las versiones y no a la canción original y a mí me pasó esto con Breaking the Loud de los Judas Priest que lo descubrí gracias a la canción Véndemelo de Manolo Cabeza Bolo yo conocía los Judas Priest bueno había escuchado algunas canciones la verdad que tampoco le había prestado demasiada atención a ese grupo pero yo iba mucho cerca del Berlín donde decía que actuaba y que estaba mucho Manolo Cabeza Bolo había un bar heavy bueno había y sigue estando el trilogy y entonces yo iba mucho allí y había escuchado a los Judas pero nunca les había prestado demasiada atención sin embargo a partir de Véndemelo pues me llamó la atención que un día precisamente ahí en el trilogy escuché el Breaking the Loud y me llamó la atención y bueno pues pregunté quién es este grupo también entonces a partir de ahí investigué compré en su momento la verdad que ahora mismo no pagaría mucho por sus discos pero sí que en su momento pues compré algunos discos de los Judas e incluso fui a verlos en concierto pagando la entrada obviamente entonces bueno ¿les han hecho una versión? sí ¿qué han conseguido con esa versión? pues que yo me gastase pues si en total me he gastado 100 euros en ese grupo pues de otra manera no me lo hubiese gastado porque hubiesen pasado totalmente desapercibido y lo divertido es que a la inversa también también ocurría la tuna de derecho de la Universidad de Zaragoza además también me acuerdo de otra anécdota bastante divertida en el Juan Jesús que era un bar cerca del Rollo el Rollo es una zona de bares de Zaragoza que ahora ya no tiene mucho mucho tirón sin embargo en su momento eso se llenaba de gente bueno me acuerdo que para las fiestas del Pilar era imposible entrar porque había más gente que espacio en las propias calles ya bueno los bares ni te cuento bueno pues el Juan Jesús que era como lo que decía antes de lo de casetas un bar de bar de abuelos donde ibas a beber barato y coger un medio pedete o pedo del todo antes de de ir a los bares de copas y allí me acuerdo que un amigo mío Raúl les copió la letra de la tuna punk de Manolo Cabeza Bolo y ellos bueno como conocían obviamente como buenos tunos conocían no te enamores con Postelana se aprendieron esa canción de si ves a los punkis pasar no te enamores tonta de lava si ves a los punkis pasar con su vómito social que a su vez también esa canción la tuna la canción típica de la tuna del no te enamores con Postelana pues si no hubiese sido porque la tuna la he estado cantando toda la vida pues no se conocería y ahora que la tuna pues por lo menos en Zaragoza yo hace muchísimo tiempo que no he visto tunos en la calle la verdad que no sé iba a decir que no los he hecho de menos la verdad que tenían su encanto yo me emborracho muchas veces con tunos aunque eran un poco pesadicos pero bueno y les gustaba mucho que dejarse invitar fomentar la generosidad ajena pero bueno también te hacían la noche más agradable estabas escuchando música en directo y tal la verdad que cada uno hacía su labor y no obligaban a nada bueno pues si no hubiese sido por la tuna y si no hubiese sido por Manolo Cabeza Bolo y tal pues esta la canción original la melodía de de no te enamores con Postelana pues se caería en el olvido entonces chico que es que no tiene sentido el decir una vez que has publicado algo sea lo que sea ya forma parte del procomún o sea decir que esto es mío y tal y me tienes no puedes hacer una versión sin mi autorización pero tú eres tonto no ves que te beneficia bueno ya estuve hablando de de este tema en otro capítulo cuando hablé de de Django es lo mismo que decía de lo de los Judas cuántas cuántas películas hemos visto un montón de gente gracias a que Tarantino les ha hecho guiños lo ha copiado escenas y demás hemos descubierto un montón de cine gracias a Tarantino y eso es bueno eso es bueno porque apetece ir al origen de de esa escena al origen las fuentes de donde se ha vivido para hacer una película o un disco o una novel o lo que sea ahora me he acordado de una cosa al acordarme de esta canción por eso me reía no sé si si lo han escuchado que me reía y es que esa canción decía también tenía un párrafo maravilloso que decía y en un garito de degenerados especificanutos corren sin parar y en la ventana una mierda de cría la muy gilipolla se me echa a llorar cosa que seguramente ahora mismo lo censurarían los progres en un acto deplorable también o sea si deplorable es decir no, no me versiones no me copies no, no, no cuando realmente les beneficia la libertad de expresión beneficia también a todo el mundo sin embargo hay alguna gente que ahora no le gusta que la gente se exprese libremente sin embargo en los 90 había una libertad pero a todos los niveles yo me acuerdo la casa de la paz que era una casa ocupa en Zaragoza ahí también se respiraba libertad se intercambiaban libros la gente leía muchísimo había actuaciones y es lo bonito los artistas buscaban actuar o sea ahora ahora que los artistas como por ejemplo Pedro Almodóvar con ese deplorable espectáculo que hizo el otro día hablando de Pedro Sánchez además coño hablar de Pedro Sánchez o sea que no ha habido bueno que la verdad que los tres últimos presidentes que hemos tenido en España son para pegarse un tiro pero que es un tiparraco o sea bueno pues haciendo la pelota para pillar una subvención o sea una cosa repugnante y lo segundo eso que un artista sobre todo un artista punk o una casa ocupa o bueno en general cualquier artista tiene que ser gamberro y si es punk pues todavía más yo me acuerdo también de otra canción una canción una pieza en la que Manolo Cabeza Bolo invitaba a que le hicieran una afelación a los señores diputados a los señores senadores al señor presidente a su majestad el rey a su santidad el papa y esto bueno pues se podría decir que va en contra de los representantes de la soberanía nacional pues hombre sí se podría decir y que está en contra de la monarquía pues también y en contra del concordato de la santa sede con España pues también y que es incluso blasfemo bueno pues hasta ahí podríamos aceptarlo pero esto es una pieza única lo primero tratar a todo el mundo por igual una cosa maravillosa y lo segundo que y por esto lo comparaba te digo el otro día en Gallo Canta con unos amigos con Tony LeBlanc que se comió una manzana en un programa de televisión o sea un programa de José María Íñigo dijeron Tony LeBlanc va a hacer algo único en televisión y se comió una manzana es divertido pues míralo pero fue una cosa única o sea algo rompedor transgresor rupturista no sé marcó un antes y un después coño que se hace un montón de años de eso y lo estoy aquí ahora nombrando una cosa que pasó al imaginario colectivo de una manera increíble o por ejemplo Tipicol que explicaban en televisión como llenar un vaso de agua o sea algo tan simple aparentemente insulso como llenar un vaso de agua y lo convirtieron en una obra maestra entonces que tienen como un Tipicol Tony Blanc y Manolo Cabezabolo pues que hacen algo que en otro contexto no sería más que una anécdota absurda y esto lo convierten en arte y además y esto es otra cosa fantástica de Manolo Cabezabolo y este último ejemplo lo que acabo de decir lo ilustra perfectamente cuando habla y mete en el mismo paquete a los señores diputados a los señores senadores al señor presidente a su majestad el rey y a su santidad el papa y los compara todos igual y no les no les tiene respeto porque no tiene respeto al resto de gente es decir no trata con pleitesía a alguien por ser senador o por ser diputado o por ser el papa o sea justo lo contrario de lo que comentaba de Pedro Almodóvar que por trincar una subvención hizo ese acto de bajeza moral el otro día pero como puedes hablar de así un tío por ser presidente ha entregado la soberanía nacional a golpistas y terroristas o sea un tío que es un número dos de su partido y ministro se reúnen con una criminal internacional que no puede entrar en territorio Schengel o sea un tío que le da la fiscalía general del estado a una tía que está de mierda hasta arriba con el tema de Villarejo o sea que es que podría estar hablando pestes de Pedro Sánchez durante horas o sea que cosa más vergonzosa que Pedro Almodóvar por 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 una subvención venda su alma al diablo o a peor aún a Pedro Sánchez o sea si este tío no sabe trabajar no sabe arriesgar su dinero no sabe buscar inversores bueno pues que se dedique a hacer otra cosa y aquí es donde vuelvo a a mostrar la grandeza de Manolo Cabezabolo y es que no es un miserable como él es un punky es un anarquista además es aragonés y no solo es aragonés sino que además es de Karenas es un pueblo de la provincia de Zaragoza cerquita de de Caratayuz que es un pueblo absolutamente fundamental para España ya que ahí era donde se veían antes de oficializar su relación Fernando e Isabel o sea la reunificación de la nación española empezó a gestarse en ese pueblo ya digo antes he comentado que tenía ninguna sospecha no sé si será por este motivo o no pero este guiño a los reyes católicos puede que sea el motivo del nombre de tanto tonto montotanto y como además aquí en Aragón somos bastante ácratas y no nos casamos con nadie tratamos igual a todo el mundo o sea a los señores diputados a los señores sonadores al señor presidente a su majestad el rey a su antidad el papa bueno les recuerdo una cosa que ocurría en Aragón es el juramento de los reyes de Aragón que decía nos que somos y valemos tanto como vos pero juntos más que vos os hacemos principal rey y señor entre los iguales con tal de que guardéis nuestros fueros y libertades y si no no y es que aquí hemos sido siempre muy ácratas el otro día comentaba en el capítulo que le dediqué a José Antonio Labordeta que la teifa de Ben Racín que después fue el señorío de Alba Racín es un ejemplo de libertarismo y el caso más claro es que el único gobierno anarquista que yo tengo constancia y mira que ese tema lo he investigado y lo he leído bastante ha sido en Aragón durante la guerra civil que existió el consejo regional de la defensa de Aragón gobierno anarquista que por si no lo sabían desapareció por culpa del PSOE bueno pues dentro de esta tónica tan aragonesa de que si alguien hace algo mal decirlo con la misma efusividad lo haga un fontanero o lo haga un diputado y bueno y me refiero a alguien honrado como un fontanero y alguien que es un vividor del esfuerzo ajeno como es un diputado en este último disco ha sacado un temazo Manolo Cabeza Bolo con hate actualmente el maestro Sohai pero bueno para mí siempre será el hate de los Bufang o Sohai de violadores del verso en el que hacen un repaso político desde que nació Manolo Cabeza Bolo hasta ahora en el que no dejan títere con cabeza o sea es una delicia porque como digo a los curas a los presidentes a todo el mundo los pone por igual obviamente no han sido todos iguales pero bueno está bastante bien y también es cierto que lo hacen de una manera un poco novelada Manolo Cabeza Bolo es del año 66 y el hate tiene cuatro más que yo por lo tanto es del 76 o sea que nació después de que muriera Franco por lo que ninguno de los dos cantó el cara del sol en su vida o al menos no les obligó ningún profesor ni ningún cura ni nada por el estilo sin embargo lo cuenta nadie la canción pero bueno licencias poéticas aparte la canción está bastante bien y la producción a manos de Red Rumba es exquisita bueno y el resto del disco también está muy bien por lo tanto y con esto ya acabo que me he puesto a hablar y se me está haciendo demasiado largo rásquense el bolsillo y cómprenlo que merece la pena gastar estos 17 euros como digo a la segunda vez que lo escuchen ya lo han amortizado muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos aquí hablando de artistas muchos de ellos aragoneses aunque no todos aquí en hacemos una webserie gracias por ver el video Gracias.